Hostiles Hostiles Ahí voy Darán Maravilla cucaracha Ya dale Oye como a caribe puller Sidra Pach Es lo mismo Hijo de la fermentación Que cabrón Soldado enemigo cerca Terminó la diversión Preparémonos para el despliegue Que pedo, que pedo, que pedo Espera, espera, espera Espera Tengo más del ratón Asegura efectivo cumpliendo contratos Saqueando o eliminando objetivos ¿Por qué? Mira, mira, mira Un punto de descenso para tu equipo Vamos a ver si hayamos en la caja Portalista, por favor 自úr Poderno Los Poderno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Estaba llorando! ¡Promitido! ¿Tú eres que te despedida? No me deja estar ocupado y se atarde una guay. ¡Ocupé! ¡Ocupé! ¡Venimos entrando en el área! Al menos de que me esté equivocando. ¿Es un evento? Es un evento. Es un evento. No creo. Habrá que esperar a ver que esté. No sé. No sé. El Chinook falló al contrario de la luna. ¡Ey! Se estrelló. ¡Ey! ¿Será eso? No sé. Me deja. No sé. 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 Este es el grande y es el POM UDOT, algo fundamental. Se siente que es auténtico Y hay por munición Voy a quitar a este lado Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Mierda ¿Se tiró? Bot ¿Se tiró? Ok Del francotirador que no lo veo al desgraciado Ya haye el biplano Ya lo haye aquí donde estoy caído ¿Qué hago? ¿Te tiro TP? No puedo, estoy tirado ¿Lo puedes escribir? Ah, sí, a ver Enemigo entrando en el área Ahí está ¿Qué lado está? ¿No lo viste? No sé de qué lado ande Enemigo entrando en el área Va a ser una de las dos torres La que está aquí enfrente O la que está atrás Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ah, lo, 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 el biplano Ah, ya lo vi Está ahí adentro Lo, 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 lo ¿Qué está? Soldado enemigo cerca Oye La mamó Nomás tres cajitos de almacenamiento Ah, estoy viendo Acabó de spawnear y ya está ¿Qué? Ha vuelto padre locos Ah, pero ¿Cómo me leemos? A ver, no lo sé Como me leemos, como me leemos Ha vuelto padre el huevo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabo! ¡No, no, no! ¡Me estrello! ¡No me siento miedo! ¡Está bobalo! ¡Enemigo entrando en el arma! ¡No sé! ¡Ahí ya te digo! ¡Oh! ¿Me hablas? ¡Soldado enemigo cerca! ¡Súbete! ¡Ah, acabemos los dos! ¡No! ¡No creo que es nomás de uno! ¡O si es entrando al área! ¡No, no deja centrarme en ningún otro lado! ¡Es de uno este! ¡A ver, súbete! ¡Yo aquí me voy arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero si deja! ¡Deja! ¡Dale al piloto! ¡Dale al piloto! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Esto es un carro! No vuela alguien No voltea, no gira Oh, si vuela, si vuela, a ver Siendo video Ay, dale tú mientras que veo el video Ay, que no había tanque, cabrón Enemigo entrando en el área Alex, 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 Alex Ay, ya lo hiciste volar Tuve un pequeño retraso Enemigo entrando en el área No, 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 no Sí, vamos pa' bajo ¿Cómo? ¿Me faltaba espacio o qué? Si vienes entrando al área Y giren el hielo No, 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 no Si vienes entrando al área Vigilen el hielo Oye, te dices que aquí no hay tanque ¿No escuchaste ahorita que me disparó el puto tanque? Sí ¿Pero cómo no lo vimos en todo el rato que estuvimos? Hostiles entrando al área Vigilen el hielo Oh, ya se spawnió Hoy Parece que era que era reiviar la base Hostiles entrando al área Todavía nos quedan 34 minutos Soldado enemigo cerca Soldado enemigo cerca Enemigo enemigo cerca Advocación Porque todavía hay alguien que te dispara Ahí Ahora Aquí Hostiles entrando al área Vigilen el cielo El enemigo entrando en el área Hostiles entrando al área Helicóptero hostil con efectivo Caucemos un aterrizaje forzoso ¿Qué coño es esto? Enemigo entrando en el área ¿Qué es vivo? ¿Qué es lo que son los enemigos? ¡Soltado en el mismo! ¡Sortrende la verdad! ¡Soltrende la verdad! ¡Soltrende la verdad! ¡Soltrende la verdad! ¡Soltrende! Enemigo entrando en el aire Creo que nos quieren liquidar Hay un cabrón aquí arriba Enemigo entrando en el aire 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 Anda por fuera el puto bot Enemigo entrando en el aire Enemigo entrando en el aire Enemigo entrando en el aire No, es vos, es vos, es vos Enemigo entrando en el aire